Y súbale al acordeón, paisano, y aquí estamos, sus amigos de la patrona del sur, la San Colomigo. Holanda nació en cuna humilde y empezó a trabajar Con su abuelita Teresa se enseñó a piscar Y a usar el molino y también a cocinar En la hacienda de la diva, ahí trabaja Polita Doña Teresa abuelita la cuida con devoción Pola se siente muy triste porque no encuentra un amor Ella sueña con casarse con su príncipe azul Y en esta radionovela, Pola encontrará el amor Y súbale a la radio, pa' que se escuche mejor La diva de México presenta un capítulo más de la radionovela Patrona, yo lo amo En el capítulo anterior, el moreño tramaba una cruel venganza para la diva de México Ahora sí llegó el momento de vengar a mi padre Porque esta vieja, todo lo que tiene, se lo quitó a la mala Patá, yo vengaré tu muerte, tu muerte Seguiré envenenando a la diva de México, poco a poco Y la p*** de Pola cree que la amo, si está bien fea A Pola le dicen la culpa porque nadie, nadie se la quiere echar Esa Doña Tere para que le lleve el té envenenado a la diva Ahí viene ya la viejita Déjame convencerla Que le lleve estas hierbas A la diva Sí, ¿qué trae ahí Moreño? Tan bonita cajita Ay, hasta tiene florecitas dibujadas ¿Qué tiene esa cajita allá adentro Moreñito? Es un té Rebueno Que me mandaron De allá de mi pueblo Ah, ¿y lo puedo probar yo? No, este té es nada más para la diva Luego le consigo uno a usted, doña Tere Ah, bueno, démelo Le voy a hacer a la niña María Le voy a hacer su tecito a la patroncita Y ahí te encargo, hijo Unos dos litros de leche ¿Ya te ordeñaste? ¿O todavía no te ordeñas? No, la que ordeñó anoche fue por la... Doña Tere No sabía la infamia que estaba planeando el Moreño Y así pasaron meses Donde estaban envenenando a la diva Pero yo inocentemente Yo no sabía Que ese té estaba envenenado Que no vaya a pensar el público Que yo soy la asesina Doña Tere, cállese Ah, está bueno, ve ¿Qué sigue ya? Están locos Y la diva estaba desvanecida Tere, te digo que yo me siento muy mal Háblale al Moreño Necesito que traigan un médico Sí, pero ¿Qué es lo que siente a usted, niña? ¿Qué es lo que siente, patroncita? Te digo que Siento como nublada la vista Siento que se me nubla la vista ahí Esta jaqueca Que no me deja Ay, diva Yo también tengo jaqueca A ustedes, los pobres, no les puede dar jaqueca Simplemente Les duele la cabeza Mira, mira Tú ya cállate, ridícula Y ves Allá los corrales a buscar a tu viejo el Moreño Que le hable al doctor Húyele Córrele, pola Córrele Que se nos muere Se nos muere la niña María Por favor No se nos va a ir a morir Patroncita No se nos va a ir a morir Porque luego ¿Quién no paga las rayas? Mira qué desgraciada Yo pensé que me querías tanto Por todo lo que he hecho por ti, bribona Cállate ya, pola No seas malagredecida con la patrona No se crea, patrona Si ya a usted la quiero tanto Ahorita mismo le hablo a mi viejo el Moreño Para que le traiga un doctor Sí, ándale Lárgate Bújale Bújale Se nos muere la patrona Se nos muere Vete al pueblo Atré al doctor Y el Moreño pensaba Por mí que se muera Que se muera la vieja desgraciada Ándale, muévete No te quedes ahí paradote Vete por el doctor Sí, bonita Sí, amor mío Ahorita traigo el doctor ¿Qué pasará? ¿El Moreño traerá al doctor? ¿O dejará que se muera la diva de México? ¿Envenenada? ¿Lo traeré? ¿Traeré al doctorcito? ¿O no lo traeré? No se pierda el próximo capítulo De la radionovela Patrona Yo lo amo Lo amo Lo amo Un saludo ¿Qué pasará los dos senadores? Gracias.